Bienvenidos a un nuevo video de Rodolfo Colossi Hoy estamos en el cumple de Juli Hoy cumplo 30, así que hoy tocó festejos con la familia y amigos Miren, este video empieza diferente Ahí está toda la fea Bueno después de un día de cumpleaños Miren, nos vinimos al Campo San Juan Miren lo que es esta Una reserva de más de 700 kilómetros o hectáreas Hermosa Y esto que nos encontramos acá Pertenece a una cascadita, si no vamos a conocerla La cascada Yakutiva me parece que es Digamos acá entre el verde y vamos para hacer rápidamente que nos mojen Claramente acá vamos con tierra colorada Era la cascada Yakutinga, dijimos mal Pero miren, suena resbaladiza Nunca estamos zona trekking nosotros Así que a tener cuidado Pero se escucha agüita que dijeron que no había Lo que pasa es que también fue mucha época de lluvia Es muy tierna Es muy tierna Es muy tierna A ver No, no sé cuánto estamos Y ahora sí hay agua Así que seguimos Bueno, ahora vinimos a 350 metros bajada A los bañados de Yakutinga Como verán Misiones Tierra Verde Escuchan los pajaritos Pura naturalizada Ay, sí, ya estamos bordeando el río Paraná Igual está súper tranquilo El reflejo del agua es para la foto Así que espero que lleguemos la tarde cerrando Bueno, como les decía veníamos bajando Hacia el observatorio del bañado Quiero que vean Miren la casillita Allá están los chicos esperando Tienen dos sillitas Ventanitas Pero miren La vista Que tiene Justo cuando baja el sol llegamos Miren que hermoso No, es una locura A ver si se ven de cerca Miren, nos vinimos al costadito de las ventanitas Todo pintada la cabañita esta Que se escucha el sonido de qué? De los monos carayas Qué miedo Estoy tan todavía esperando, no? El canto Es como que fuera el sonido Como que cuando aterriza un avión Una cosa así O cuando va pasando Claro cuando va pasando Más que nada Bueno, acá Ya dejamos el observatorio Vemos que sigue el senderito Así que vamos a ir un poco más Bueno y llegamos al otro observatorio Que supongo que es el que bajábamos Por el medio de la ruta que tienen Y acá ya se ve más de este lado Y acá ya se ve más de este lado Y acá ya se ve más de este lado Casi es como Empinado así Llegamos ahora en la tarde Porque hasta las Seis de la tarde Así que Ya nos vamos ahí Bueno aparecimos Y contamos que Como hacemos frontera A dónde nos estamos dirigiendo Al veterinario Vamos a hacer los papeles de sushi Así estamos todos en realidad Bueno ya terminamos Entregamos los papeles de sushi A hoy 7 de junio Viernes Así que Marte dice que va a estar Así que Vamos a ver Ojalá que estén Así ya pasamos Solamente que pagamos El más barato como siempre Pero el más barato es ¿Cuánto era? 600 que pagamos los lugares Está 1.600 1.600 Sí, para aquellos que quieran hacer un trámite Súper súper rápido Está 36.000 pesos argentinos Y si quieren hacer el de 24 horas Está 17.000 Un buen dato para eso Y como dijimos Arrancábamos Nueva etapa Miren Andamos por la costanera De posadas Por cruzar El puente internacional A Paraguay Así que nos toca cruzar Miren Dejamos la costanera Ya estamos cada vez más cerquita Y por lo que veo no hay cola Bueno, ya estamos llegando Hoy vamos a presentar nuestro pasaporte Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien ¿Acá ahora? Encarnación Sí, sí, sí No, no, no Vamos a hacer un recorrido ¿Vamos a un punto de atrás? Sí, sí ¿Pasa mucho por aquí? Bien ahí Es nuestra primera vez por acá Así que vamos Vamos a ver qué tal Qué tal está La cosa acá con Con nuestros amigos Bueno, un leve control Literalmente Yo creo que le ven a suya y a Trac Sí Onda, nos fuimos No, el tipo me dijo que No se puede filmar O sea, está filmando Me dice No se puede Pero bueno Adentro del vehículo Yo creería que sí Porque es nuestro vehículo Así que no se eso Claro, es nuestro identifí para ver qué sucede Bueno, miren, acá estamos en el puente internacional Mirá que está el agua, está real, está el agua, mirá Así que vamos para el otro lado siempre Bueno, no sé si saben Creo que sí Yo soy acá de Posada Misioni Y no, no sé Y tú seguimos corrientes A 90 kilómetros acá no Así que para nosotros hacer encarnación es demasiado común O sea, hemos venido en colectivo Miren lo que es la cola Miren lo que es la cola Antes, mucho tiempo antes Las motos pasaban como si nada Pasaban antes de los autos Y miren lo que le están haciendo esperar ahora A todas las motos No sé por qué, razón o motivo Pero bueno Todos, mirá Lleno de bolsas O sea, toda la vida nos convenía Comprar cosas en encarnación Ya sea útiles De guardapolvos Zapatos para la escuela Sí, todo Lo que sea Navidad Ni les digo lleno Esta cola Interminable Última modalidad Súper rápido Es el tren En un abrir y cerrar de ojos Estás de un lado al otro Bueno Trámite súper rápido ¿Cuiste alguna vez? Sí Yo creo que he ido un par de veces Pero Nada, cuando volvés Lo que tienes cuando venís En cole o en auto Te bajan, te hacen Te pasas por un Señor Que te controla Fuerzo por bolso Y en el tren Lo que tienen es una cinta Con escáner Así que Ahí no podés ocultar nada Todo pasa por ahí Se sabe Bajamos A hacer migraciones Del lado paraguayo Así que hacemos la entrada Vamos con sushi Igual ya tenemos el papel Miren Tenemos la entrada Vamos a ver Vamos a usar por primero nuestro pasaporte Tenemos el ingreso nuestro Pero ahora nos estaría faltando Hacer el ingreso de esta personita De esta mascota Vamos a ver si encontramos Porque no dice nada Bueno, ahora buscamos a la persona indicada A Cenaxa A Cenaxa No es Cenaxa Cenaxa Pero nunca apareció Cenaxa Sí, nos dijo que estaba todo bien Sí Un X nos dijo Sí, sí chicos Pasen, pasen Pasen Y lo tenemos Miren la cola Esto significa Paraguay Creo que para este quilombo Nunca nadie está preparado Nunca nadie está preparado Esto es como demasiado ciudad Y esto sigue la ruta Y esto sigue la ruta Sigue la ruta Bueno, muchos argentinos del lado izquierdo Que están yendo para Argentina La cola es impresionante Nosotros nos estamos queriendo dirigir hacia la costanera Bueno, miren Un poco De lo que vamos a tener por acá Y según lo que sabemos En Ciudad del Este Todo es mucho más barato Que acá en Carmacior Que nosotros no lo sabíamos Hasta que hablamos Con amigos paraguayos Bueno, miren Del otro lado allá tenemos A Posadas Miren que inmensidad La costanera Bastante parecido No se enojen Nada Esto no es una comparación Con nada Nosotros amamos la costanera Y no muchos lugares Tienen la costanera así de linda Llegamos a Encarnayor Miren A ver si se ve Ahí Luce Llegamos a la costanera De Encarnación Vamos a ver si como en Posadas Hay agua calentita Para tomar nuestros primeros mates Tenemos el atardecer Y lo bueno de todo esto Es que estamos A la costa De la vera De todo lo que es La parte De Posadas Nooo Un super asiento Jejeje El super trono Vamos a ver si podemos acercarnos Che que bueno Está Está muy bien instaladito Estas son No se como estará el agua El Paraná Yo lo veo un poco crecido Pero está Pero está interesante Como para ver Si podemos mojar las patitas Una que yo sé Tiene que estar así Con correa Si o si A ver Jejeje Jejeje El super trono La doncella La doncella Que tal eh Bueno y así hemos finalizado Nuestro video de cruces a Encarnación Ahora nos queda conocer un poco más de Encarnación Y seguir ruta para adentrarnos a Paraguay Así que nos vemos en el próximo